5,5 millones de jóvenes menores de 25 años se encuentran en situación de desempleo en Europa en la actualidad. Esto representa casi el 23% del total y en algunos lugares, como en España y Grecia, la situación es todavía peor con un índice de desempleo juvenil superior al 50%. Pero hay soluciones. Una de ellas se llama Garantía para los Jóvenes. La Comisión Europea ha identificado el programa Garantía para los Jóvenes, dirigido a jóvenes menores de 25 años como uno de los mejores métodos para la reducción del desempleo. Es por ello que ha solicitado a todos los países miembros de la UE que apliquen estos programas. Con el programa Garantía para los Jóvenes, nadie se queda atrás. Los países se aseguran de que se ofrece a todos y cada uno de los jóvenes europeos un trabajo o formación como aprendices, prácticas profesionales o más formación académica en un plazo máximo de cuatro meses tras haber finalizado sus estudios o su último trabajo. Algunos países como Finlandia y Austria ya lo están haciendo y funciona. El funcionamiento de la Garantía puede variar de un país a otro porque un mismo modelo no vale para todos. Lo que importa es el resultado, que ningún joven se quede solo sin apoyo y sin la oportunidad de encontrar un buen trabajo. La UE está tratando de ayudar a los países a poner en marcha estos programas. Tú también puedes contribuir si haces oír tu voz y ayudas a promover el programa Garantía para los Jóvenes en tu país. Garantía para los Jóvenes en tu país. ¡Gracias!